Formo parte del EA Creator Network Hola a todos y a todos y bienvenides a este mundo de Sims Yo soy Fer del canal Ferjins y en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial porque es una colaboración celebrando el décimo aniversario de los Sims 4 La cual ha sido organizada por Ozono, Ozono96 no sé si lo conocéis, supongo que sí, porque crea contenido maravilloso así que bueno, si no lo conocéis, abajo tenéis tanto sus redes sociales como la del resto de participantes que iría a echarle un vistazo a sus vídeos y bueno, os voy a explicar un poco de qué va la colaboración porque bueno, sabéis que vamos a festejar el décimo aniversario de los Sims 4 pero pues no sabéis cómo, entonces bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido como bueno, lo que ha hecho Ozono ha sido dividir pues la franja de años de los Sims con sus respectivos PA y demás y nos ha asignado unos años a cada persona y a mí me ha tocado, por suerte o por desgracia yo en realidad creo que por suerte porque los tengo bastante frescos y utilizo muchos de estos objetos últimamente entonces pues bueno, yo creo que más bien por suerte me ha tocado la franja del 23 al 24 es decir, desde septiembre del 2023 hasta septiembre del 2024 y bueno, yo para esto, como ya habéis visto en el título y no sé si lo he dicho, probablemente no pues he decidido construir un motel del amor porque me parecía que unía bastante bien los packs de expansión que para mí es como lo que principalmente define una franja de los Sims en plan, porque sí, pueden salir kits, pueden salir packs de accesorios pueden salir muchas cosas pero yo creo que lo que realmente define la franja son los packs de expansión porque al final es lo que más contenido tiene entonces pues yo creo que es lo que más le definía esta franja y bueno, ¿por qué un motel? diréis pues porque podemos hacer que esto sea un complejo de alquiler como se llame eso, que yo nunca me quedé con el nombre, la verdad y entonces pues tú alquilas una habitación, alquilas otra te vas a ir a pasar una noche, en plan hacer un contrato así de una noche de unos días y yo creo que está muy bien y así pues tenemos el símbolo de ese del amor y del motel este que nos iban a dar bueno, que nos dieron en realidad en los Sims 4 Viva el Amor pero realmente no era funcional entonces nos quedamos un poco en out porque queríamos que fuese funcional o sea, sí, funcional era pero que queríamos que se viese era a lo que me refería yo que no se ha hablado hoy, la verdad, perdón hoy ha sido un día bastante ajetreado porque he estado ultimando cosas para el viaje una cosa y otra entonces pues no me ha dado la vida para... bueno, sí me ha dado la vida pero en plan, como que estoy muy abrumado estoy grabando esto antes de irme espero realmente que esté disfrutando las vacaciones porque estáis viendo esto mientras yo estoy de vacaciones así que bueno que contaros es que tengo que contaros muchas cosas en realidad pero yo me voy por los cerros de Úbeda y entonces pues no cuento nada pero bueno, eso la construcción yo ya os he contado un poco y ahora vais ahí viendo cómo se desarrolla obviamente es una construcción bastante sencilla entre comillas porque tiene pues zonas comunes y demás pero tampoco es lo que prima no es la esencia de esta construcción principalmente que tenga zonas comunes sino es las habitaciones pero las habitaciones que yo sentía que esto, bueno, ya lo comentaré después pero que en un motel no iba a haber muchas habitaciones diferentes como mucho, dos o tres y más un motel como el que yo he hecho que está así un poco, que se cae a cacho por eso he utilizado varias pinturas y tal para darle un poco de diferenciación y bueno, ahí me estáis viendo colocar las ventanas y todo peleándome yo aquí con los floor plan que es mi cosa favorita del mundo pero bueno, en realidad en estos 10 años de los Sims o sea, es que se dice pronto pero 10 años de los Sims 4 pues han pasado muchas cosas literalmente han cambiado muchas cosas en mi vida es que es para reflexionar o sea, yo empecé jugando a los Sims 4 teniendo 11 años, ¿vale? a día de hoy tengo 21 no sé en qué momento ha pasado esto es que estoy haciendo caras como si me vieseis o algo pero no me está viendo nadie en plan, yo aquí haciendo caras pero bueno, la costumbre marichochó a lo que iba que yo empecé a los Sims 4 con 11 años y es que no había entrado ni al instituto y a día de hoy estoy terminando mi último año de universidad han cambiado muchas cosas, la verdad pero lo que no ha cambiado es el amor que yo siento por los Sims y las ganas de crear contenido de los Sims y transmitir ese amor que yo sentía desde aquel entonces porque yo empecé a jugar a los Sims 4 eso con 11 años y tres meses después en diciembre estaba abriéndome mi primer canal de YouTube y el cual borré por accidente que esto lo he contado varias veces lo borré accidentalmente y me dio mucha pena y ya desde entonces ha sido un... o sea, no he parado nunca de crear contenido en realidad pero siempre he ido desapareciendo entonces pues ha sido por etapa pero bueno, llevo una etapa en la que no he parado y la que estoy muy orgullosa de mí mismo aunque hay muchas cosas que se podrían mejorar pero hay otras tantas que yo siento que estoy muy contento con lo que he conseguido y entonces estoy muy orgulloso de ello y todo es gracias a los Sims porque sí, he estado creando contenido literario de por medio y contenido de estudio y demás pero al final yo siento que mi sitio siempre ha sido crear contenido de los Sims es algo que me ha apasionado es algo que me ha gustado mucho o sea, sí, es que me voy a repetir mucho pero bueno, que eso y creo que eso es algo que no ha cambiado en estos 10 años entonces pues por eso estamos aquí hoy celebrando el aniversario del... bueno, el décimo aniversario de los Sims 4 que es que eso, se dice pronto y bueno, en realidad me he dado cuenta en esta construcción, ¿vale? de lo difícil que es construir restringiéndote pack o sea, lo he hecho en alguna ocasión pero... o sea, notaba la... la dificultad pero no la notaba tanto porque era como bueno, es una construcción que voy a hacer para ahora que ha salido este pack para que todo el mundo que tenga el pack y el juego base pueda descargársela o lo que sea pero es que ahora que tengo todos los packs y realmente no lo he estado haciendo por esa razón yo quería poner una cosa y digo, ay no que esto es de este pack por ejemplo yo, el solo este que he puesto me acaba gustando en plan la pintura de terreno que creo que es nueva o por lo menos yo no la he usado antes pero bueno que la he estado ¿qué estaba diciendo, Fer? que he echado de menos eso, mi pintura de terreno de vida ecológica porque es que me encanta para los parking queda fenomenal y luego también he echado de menos las líneas de a trabajar creo que son que son unas líneas así para pintar el suelo y yo las he usado para los aparcamientos y me encanta como queda me encanta esa sensación y no sé y me haga mucho coraje pero bueno las cosas que pasan en la vida ahí me estáis viendo poner vegetación porque otra cosa no pero yo bueno, vegetación y decoración otra cosa no pero yo vegetación pongo por un tubo si no me conocíais pues bienvenides a mi canal porque aquí es básicamente un un parque cada construcción mía un parque un bosque una jungla como tú quieras llamarlo pero es que me encanta poner vegetación me encanta poner decoración soy adicto a rellenar cada hueco aunque he de decir que esta construcción me ha quedado bastante gracia y diréis ¿por qué, Fer? pues porque aparte de que lo he hecho con el tiempo en el culo me ha pasado que al restringirme tanto los packs sentía que necesitaba cosas de otros packs para poder decorar y yo no sabía decorar sin esos packs entonces pues bueno la vida la verdad la vida pero bueno aquí estoy haciendo un comedor porque era lo primero que me apetecía hacer la verdad utilizar el pack del bistro que no lo había usado en ninguna construcción en plan como tal estas mesas estas sillas y demás entonces pues he dicho mira puede quedar muy monofe así que vamos a hacerlo y creo que ha quedado bastante bien el resultado luego para la cocina he aprovechado para usar Chef de Casa que salió en octubre del año pasado o finales de septiembre no me acuerdo que en realidad me da mucho coraje porque he usado este set porque o sea bueno ese color específicamente en la cocina porque yo creía que iba a haber cosas para combinarlo en plan el papel de pared y tal que iba a ser combinable spoiler no no había nada combinable del mismo pack que he tenido que recurrir a mi juego va a ser maravilloso que bueno maravilloso ser maravilloso depende de página pero bueno yo he dicho no pasa nada además he hecho una cocina en un estilo que yo no suelo hacer realmente porque usa estos oros estos rojos no es una cocina de mi misma pasión realmente pero yo creo que ha quedado muy bien y esta cocina realmente podéis contratar pues un Chef para que os vaya a cocinar o simplemente vuestros cuando vengan aquí al motel este de mala muerte se vienen aquí a cocinar y ya hasta que bueno no sé yo que tan higiénico tiene que ser cocinar en la cocina de un motel porque realmente es que si es limpia esas cosas o sea si alguien lo limpiará de vez en cuando no sé si habrá servicio de limpieza no sé yo ahora me rayo porque he imaginado yo que sé que lo dejan se limpia o lo que sea o lo limpian mal y de repente o le echan algo y te cagan encima no sé no 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 yo no me fío y bueno aquí he hecho un mini aseo que en realidad es un poco cuarto de limpieza también y el cuarto de limpieza lo quería poner en otra parte pero no encontraba el hueco y al final lo metí ahí porque necesitaba poner este objeto maravilloso que pusieron con viva el amor no me salía el nombre del paz por un momento con viva el amor pusieron ese objeto y digo yo pues hay que reivindicarlo hay que aprovecharlo hay que utilizarlo hay que darle pues esa vida a los sim porque los sim es hacer niqui niqui para mí los sim es hacer niqui niqui sí literalmente entonces pues había que aprovechar y destacar todos los objetos de niqui niqui que habían salido en estos packs en realidad creo que he puesto todos pero no sé si me falta alguno bueno me falta un jacuzzi no he puesto jacuzzi ni piscina iba a poner jacuzzi y piscina pero al final me he dado cuenta de que no me iba a caber por ningún lado y he dicho yo no pero no porque he utilizado solo la 30x30 porque tampoco quería un pedazo motel quería un motel decente y bueno aquí estoy haciendo la recepción que la recepción va a ser inútil pero bueno no pasa nada aquí he puesto el buzóncito este de esa alquila porque teníamos que tener buzón para el complejo residencial porque si no iba a aparecer ahí en medio la puerta y no me apetecía entonces he puesto el buzón que no creo que sea funcional pero lo he puesto ahí decorando como si fuese el sitio este donde guardan las llaves los hoteles y demás no sé si me entendéis pero espero que me entendáis y quieren ahí esa misma imagen visual que yo que a lo mejor es otra diferente pero bueno por ejemplo aquí hecha de menos Constanza trabaja porque yo suelo usar las recepciones archivadores y demás pero bueno más o menos me la he apañado con las cosas que tenía yo creo que ha quedado bastante bien sí que es verdad que la tetera ahí es un poco random pero a mí me pareció buena idea en ese momento y dije para adelante bueno en ese momento estoy hablando como si fuese hace 84 años no literalmente ha sido esta mañana cuando construyo todo porque estaba esperando que saliesen los nuevos kits para poder hacer yo mi construcción en plan con los nuevos kits porque digo está bonito en plan gracioso además he metido un par de objetos tampoco mucho porque no pegaban mucho pero digo bueno puede quedar bien y bueno y aquí me estáis pidiendo poner el baño que el baño es compartido eso sí que me da a mí un poco más de asquete porque en plan un baño en un motel y a saber lo que se hace ahí además se llama el motel del amor entonces pues se va al niki nikea o a lo mejor no a lo mejor hay gente que lo utiliza para otras cosas que no sea al niki nikea pero en principio es la intención la verdad está al lado del otro motel bueno o por lo menos yo lo construí ahí lo podéis poner donde os de la gana la verdad y podéis darle la funcionalidad que os de la gana y he puesto ahí unos cuantos alborno que yo creo que quedaban graciosos y esta tabureta ahí pues para sentarte y tal porque unos banquitos pues no había unos así monos como los de día de spa que yo los he echado de menos y he puesto los mismos baños arriba luego aquí me veis buscando cómo hacer las habitaciones y qué ponerle de luces y demás pero al final creo que no he cambiado las luces intentaré cambiarla cuando vaya a subirla a la galería porque la subiré a mi vuelta a la galería porque es que si no pues no no voy a poder subirla o sea os haría spoiler de este vídeo entonces no no tiene lógica pero bueno que esto que he puesto ahí una habitación muy basiquita principalmente con salquila ya que el exterior es más con viva el amor he decidido que el interior sea un poco más de salquila y he utilizado también cositas de viva el amor obviamente he puesto las paredes así un poco modosa porque están roñosa entonces pues es lo que toca es lo que toca luego también qué más un cuadro un armario no sé lo estáis viendo ahí creo que está bastante basiquita y así como se ven el resto de habitaciones bueno el resto el resto no hay dos habitaciones diferentes ah bueno y también he puesto este papel de pared tan horroroso porque yo digo en realidad queda mejor con un solo papel de pared pero no me parece feo poner otro papel de pared en plan para darle un toque de horripilante al motel porque los moteles o por lo menos como yo me lo imagino no suelen ser bonitos entonces tenía que darle un toque así feo la verdad estaba buscando el toque ese que tú dijiste uy no quiero ir a ese motel porque si dejaba una habitación bonita a lo mejor la gente quería ir entonces no era mi intención la verdad así que bueno yo creo que el resultado me ha quedado bastante accurate pero no lo sé bueno aquí me estáis viendo eliminar a las columnas y todas las cosas que se ponen dobles literalmente mi perdición podría haber recortado esto pero se me ha olvidado la verdad pero bueno si veis lo que hay detrás de la construcción aunque parezca simplemente duplicar la habitación no es tan fácil porque luego hay que eliminar las cosas que se han cambiado y demás pero bueno esto me pasa por ser un vago y no hacer la habitación desde cero pero yo creo que es más cómodo esto la verdad no sé me da a mí como esa pequeña sensación ¿vale? y bueno aquí estoy haciendo lo que es la habitación bueno la suite de abajo que la suite de abajo es una suite familiar ¿por qué? pues no lo sé en realidad sí lo sé era por usar la cuna sí es que no me escondo porque es que es el motel del amor pero pues bueno puedes venir a parir directamente en el motel en plan primero amor después esperas ahí los nueve meses bueno los nueve meses los tres días sí y de repente pues ya tienes que parir este está preparado pues para esos casos es que ya tengo la justificación lo debería de haber dicho antes voy a gozar esto no es broma pero ¿te imaginas? ¿empezas a grabar todo de nuevo? no pero bueno que eso que básicamente pues una buena idea en plan para casos de emergencia que alguien se quede ahí preñade de repente pues tienes ahí la cuna y todo tienes que pagar un extra obviamente es lo que toca y he puesto un baño privado también para esta habitación porque por algo te paga más porque es más grande tiene su baño cosas lógicas ¿no? y bueno aquí he cambiado las duchas y ahora que lo pienso creo que he cambiado la ducha de abajo pero la de arriba no he cambiado el papel de pared bueno las de arriba que están evidentemente no lo he cambiado ahí la podéis ver que no lo he cambiado pero bueno que las de arriba que están en reformas todavía no pasa nada lo intentaré cambia ¿vale? a ver si me acuerdo luego aquí tenemos la suite del amor que esta suite es una suite literalmente para hacer niki niki o sea puedes quedarte a dormir y tal pero esta suite está diseñada para que la gente la contrate durante 5 minutos bueno 5 minutos depende de la persona ¿vale? en plan a lo mejor alguien la quiere contratar más tiempo pero 5 minutos yo creo que en la media más o menos pero bueno que a lo que íbamos marichochis que tiene pues sitio para hacer niki niki el baúl ese de roleplay en plan que se pongan su su ropita y esas cosas luego tenemos ahí las preguntas picantonas estas digo salseantes no pero luego puesto un armario también porque está bien guardar la ropa por si se quedan a dormir y un silloncito muy mono para nada sospechoso por si quieren practicar alguna de sus cosas que le gustan ya sabéis y bueno ahí he puesto unos cuadritos así para llamar un poco a lo que es la la sensualidad y he cambiado la lámpara para darle un toque así más íntimo más acogedor pretty and more pretty cutie y luego estoy ahora pintando el baño que el baño lo he hecho bastante moderno la verdad para como es el resto del motel pero como es el baño en el que van a hacer niki niki esas cosas pues yo creo que estaba un poco peor no hacerlo así y bueno estamos llegando al final del speed porque ahora me vais a ver colocando cosas y me voy a despedir porque si no me despido muy atropellado pero bueno espero que os haya gustado mi idea para esa colaboración que hayáis disfrutado de la construcción del speed muchas gracias a Ozono de verdad por invitarme a la colaboración le agradezco de corazón y antes que nada recordaros también que podéis ir a ver el resto de vídeos del resto de participantes porque son participaciones increíbles bueno todavía no las he visto pero estoy seguro de que lo son vale así que ir a darle mucho 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 pero que mucho amor espero que os haya gustado el vídeo le podéis dar un like podéis comentarme que os ha parecido también os podéis suscribir si es la primera vez que veis uno de mis vídeos todavía no lo habéis hecho me podéis seguir en todas mis redes sociales que me llamo Perjins en todas ellas menos en Instagram que es Perjins con un guión bajo denunciar a la otra cuenta que es Perjins sin guión bajo porque usurpando mi identidad y esas cosas y bueno dicho esto os dejo con las fotos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!